Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos denominado Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares. Hoy estamos en la quinta sesión que hemos venido realizando mensualmente a partir de abril y hoy vamos a tener una sesión en la que vamos a abordar la temática del papel pedagógico de la Biblioteca Escolar. Hoy tenemos tres especiales invitadas, nos acompaña Liliana Martínez, quien es licenciada en Español y Literatura, especialista en Hermenéutica Literaria, aspirante a la maestría en Hermenéutica Literaria de la Universidad EAFIT. Liliana ha sido asesora de proyectos pedagógicos en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en la Universidad de Antioquia en la línea de investigación, biblioteca, escuela y narrativas. Ha sido acompañante en procesos de apreciación cinematográfica durante cuatro años en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia y colaboradora en el módulo de cine de Diarte. Liliana tiene una inquietud creciente por la relación entre las lecturas, las comunidades y los territorios, con especial énfasis en la exploración de los procesos de lectura de los niños y las niñas. Gracias Liliana por acompañarnos y nos acompaña también Sonia Garcés Amaya, quien es comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia del desarrollo humano de la Universidad EAFIT, diplomada en filosofía de la Universidad de Antioquia y magíster en ciencia de información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Se desempeña actualmente como coordinadora de la biblioteca en el Colegio Alemán de Medellín desde hace 15 años. Les damos la bienvenida también entonces a Sonia y hoy nos acompaña la profesora Hilda Mar Rodríguez de la Facultad de Educación, quien vamos a ir a la conversación. Buenas tardes a todos y todas, gracias pues nuevamente a Liliana y a Sonia y a todas las personas que están aquí. El tema que nos ocupa hoy en este seminario permanente es la dimensión pedagógica de la biblioteca escolar. En sesiones anteriores del seminario hemos tratado de abordar un poco cuál es la concepción que tenemos de biblioteca escolar, cuáles son las funciones, cuáles son las características principales y yo quisiera para empezar preguntarles a Sonia y a Liliana cuál es su concepción de la biblioteca escolar y que a partir de esa concepción luego podamos empezar a establecer el diálogo sobre cuál es la dimensión pedagógica, es decir, cuáles son los lineamientos de orden pedagógico y formativo que tiene la biblioteca, cuál es el papel que cumple la tarea que se le asigna a la biblioteca en el aspecto formativo de los y las estudiantes en las instituciones educativas. Entonces vamos a empezar por como su aproximación a lo que es la biblioteca escolar. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muchas gracias por venir y por este espacio donde esperamos pues que entre todos intervengamos, veo por aquí algunas personas también que vienen de bibliotecas escolares, Marisol que viene de la enseñanza, Paula Soto que viene también del colegio San Ignacio y bueno seguramente también hay muchos estudiantes y hay una docente muy interesante acá que se llama Blanca Nelly Múnera. Bueno, la concepción de la biblioteca escolar dentro de lo que he logrado aprender desde el punto de vista práctico y dentro de las aproximaciones que he tenido en la parte teórica veo que la biblioteca escolar es concebida como el centro del currículo en la parte pues como ideal es el centro curricular de la escuela, es el corazón que debería estar atravesando todo el contenido curricular y aún más allá del contenido es como la institución dentro de la escuela que permite ser un espacio de convivencia, que permite también una dinamización cultural más allá de lo curricular. Y hay otra mirada también desde el punto de vista teórico que ve la biblioteca escolar como un aula, es un aula especial, la ven como un laboratorio de conocimiento, como un laboratorio de producción de ideas y también no solamente de los conocimientos duros sino también de la creatividad, ya sea de creatividad artística en cuanto a despertar la imaginación en artes plásticas o de creatividad para la producción de textos. Bueno, yo he construido o tengo una concepción de biblioteca escolar a partir de un espacio yo diría fronterizo, yo no soy bibliotecaria, no soy bibliotecóloga, soy bibliotecaria como de oficio y soy maestra. Entonces para mí la biblioteca escolar es un proyecto, es un proyecto fronterizo, es un proyecto que tiene un gran potencial de mediación dentro de la escuela, es un proyecto que tiene un potencial de interacción y un potencial de construcción de relaciones muy potente al interior de la escuela. Y me parece que juega un papel fundamental porque a pesar de que tiene esa particularidad o esa singularidad de estar inserta en el sistema educativo, en el espacio educativo, sigue conservando todo el espíritu de hospitalidad y todo el espíritu de diferencia, de diversidad que tiene la biblioteca como tal. Entonces para mí la biblioteca escolar, y yo lo decía al inicio de mi reflexión, es esa frontera indómita dentro de la escuela, así como tomando prestada la expresión de Graciela Montes, porque es una bella y potente manera de nombrar lo que pasa en las bibliotecas escolares, lo que acontece en esa tensión entre la palabra propia, solitaria y la del encuentro con los otros, que me parece que es lo fundamental que sucede en la biblioteca en general y en la biblioteca escolar en particular. Voy a aprovechar aquí para agregar algo que nos puede como ayudar a ir introduciendo al tema de lo pedagógico y es la posibilidad que tiene. Esa gran puerta de entrada, ese punto donde converge ese nacimiento de lo que es la cultura escrita, es la biblioteca escolar y la cultura escrita permite a las personas cuando ingresan a ella una transformación, que encuentra ahí su punto de intersección con lo que es el corazón de la pedagogía, la transformación de las personas. Entonces creo que también es un gran centro de transformación en lo personal y también en lo microsocial, si podemos decir así, sobre la comunidad escolar. Hay tres elementos que señalan que quiero retomar para empezar a dialogar ya sobre esa dimensión pedagógica de la biblioteca escolar. El primero es hablar la biblioteca como un aula, como un laboratorio, como señalaba Sonia, como un espacio para la construcción, la producción y la reproducción y es importante nombrarlo porque, digamos lo que eso significaría que la biblioteca puede producir un primer quiebre sobre la noción de escuela o de escuela centrada en el aula escolar, es decir, hay otra aula en la que pasan otras cosas, entonces ahí habría un elemento fundamental. El segundo elemento señala Liliana al hablarlo como un proyecto fronterizo y digamos lo que que la noción es muy importante porque no se quiere la centralidad, no hay una búsqueda de que sea una nueva hegemonía y hablar de lo fronterizo significa siempre aquello detrás de lo cual estamos, es decir, es una búsqueda constante y por lo tanto habilitaría a que no tuviésemos la intención de hacer una institucionalización excesiva de la biblioteca escolar que diera finalmente al traste con este como un proyecto. Y el tercer elemento lo mencionan ambas de dos maneras distintas y creo que también es bien importante, uno hablarlo de la escuela, de la biblioteca como un espacio de convivencia, como un espacio hospitalario, un espacio de acogida capaz de centrar el proyecto humano de la institución educativa, ¿cierto? donde residiría fundamentalmente el proyecto formativo si uno quisiera o el proyecto pedagógico. Digámoslo que ya en ese marco que ustedes mismas han delineado, ¿qué podríamos decir sobre la naturaleza pedagógica de la biblioteca? Es decir, ¿cuáles serían las características? Y una pregunta importante es ¿cuál es el papel que tienen maestros y maestras en la biblioteca? Pero también ¿cuál es el lugar que tienen maestros y maestras en la biblioteca? No sólo como funcionarios que tengan que visibilizarla, que tengan que agenciarla, sino también como usuarios de la biblioteca escolar. Bueno, yo quisiera reiterar como esa relación o esa interacción o ese origen común que tiene la biblioteca escolar con la idea de lo que ha significado la biblioteca para la humanidad. Yo creo que la biblioteca es una de las instituciones más generosas y más hospitalarias que ha inventado la humanidad. En ese sentido creo que hay una relación muy potente con lo pedagógico, ¿cierto? Con la idea de transformación y con la idea de formación, con la idea de llegar a ser, con la potencialidad. Es indudable que la relación y el vínculo que la biblioteca escolar crea con la cultura escrita es, digamos, una condición importantísima en ese perfil pedagógico. La biblioteca puede y debe generar otras oportunidades y otros tipos de relaciones con el saber. O sea, ahí hay como una instalación de la pluralidad y de la posibilidad muy importante. Y pienso que la pregunta por lo pedagógico es una pregunta que siempre, siempre está abierta. Siempre está abierta a pensar otras maneras de ser, de hacer y de relacionarlos. La biblioteca y una de las cosas más importantes que sucede en la biblioteca escolar, que es el, digamos, el acontecimiento de la lectura en el sentido más amplio, son un vehículo para construirse y para elaborar subjetividades y por lo tanto también tiene un elemento pedagógico ahí supremamente importante. En ese sentido pienso que la relación pedagógica que la biblioteca escolar establece con la escuela debe ir más allá de las lógicas de la espacialidad. Yo creo que la complejidad de la biblioteca escolar es precisamente esa, que es un espacio, es un escenario de interacciones, donde hay colecciones, donde hay sujetos, donde hay relaciones entre esos sujetos. Y en ese sentido la biblioteca escolar en su carácter pedagógico tiene un poder de mediación muy importante entre el lector, el usuario, el niño, la información y ese espacio, ese proyecto de biblioteca escolar. Bueno, para esta pregunta me remití a un pedagogo colombiano que se llama Rómulo Gallego Badillo. Rómulo Gallego en uno de sus libros propone, y me parece que es aquí como un punto muy importante, propone mirar con más detenimiento el acto pedagógico. El acto pedagógico es una interrelación que hay entre el yo, que es el profesor, el tú, que viene a ser los alumnos, y el esto, que es el objeto de conocimiento, ¿cierto?, la materia propia que se está enseñando. Dentro de ese papel, dentro de esa serie de interrelaciones, hay un papel que él manifiesta expresamente que debe cumplir la biblioteca escolar y se lo asigna en el punto de el esto, o sea, en brindar el conocimiento. Pero no solamente es en el esto donde interviene la biblioteca escolar. La biblioteca escolar está presente también en el yo, porque el yo, no solamente cuando estamos hablando de lo que ocurre dentro de la biblioteca, o como decía Liliana, también por fuera de la biblioteca, cuando hay una biblioteca en la institución, ahí en ese yo, no solamente en esa relación está el profesor, también está el bibliotecario. Y nos recuerda también Didier Álvarez y Silvia Castrillón en uno de sus escritos, que el bibliotecario nunca debe perder su identidad de ser bibliotecario escolar. Es bibliotecario escolar, no es profesor. Entonces, en ese sentido sería un yo, que es un yo integrado, un yo educador, que es el profesor más el bibliotecario. Y luego tenemos el esto, que es el objeto de conocimiento, lo que está ahí afincado en los libros, en los textos. Y luego está el ello, el tú. El tú viene a ser nosotros cuando se juntan con el pedagogo, con el docente y con el bibliotecario. Es una interrelación fuerte que arma el nosotros, y entre nosotros, estamos armando conocimiento basados en las fuentes que vienen desde los materiales de la biblioteca. Ahí hay una interrelación dinámica en donde esa triada crea ya un vínculo muy estrecho y nos va señalando como los papeles que va a cumplir cada uno dentro de ese acto pedagógico. Es como una comunión que hay entre el alumno, el profesor y el bibliotecario. Y donde es necesario que ese bibliotecario esté en estrecha cooperación con el profesor. Que muchas veces, y hay libros que nos dicen, han hecho estudios de por qué los profesores no se involucran tanto con la biblioteca escolar. Y eso viene desde la formación misma del profesor como estudiante. ¿Cuáles han sido sus antecedentes en su formación académica? Si le han permitido tener esa comunión continua entre lo que es la biblioteca escolar, lo que es la biblioteca universitaria y ya cuando llegan a la institución educativa como docentes. Entonces, ahí hay un rol que tiene que empezar a jugar la biblioteca. Es decir, el profesor no va a la biblioteca como la biblioteca lo empieza, a los bibliotecarios lo empezamos a conquistar para nuestras tareas que tenemos que cumplir como transformadores de esos educandos. Yo pienso que la relación del maestro con la biblioteca es una relación que tiene que ser sincera y real. O sea, a veces hay un deber ser de que el maestro visite la biblioteca, asuma la biblioteca, pero cuando no hay una relación sincera con ese proyecto y con ese espacio, es muy difícil que eso genere los intereses y las interacciones que potencialmente tiene la biblioteca escolar para transformar las prácticas pedagógicas del maestro. Yo soy licenciada en español y literatura y toda mi experiencia pedagógica la he vivido en las bibliotecas de esta ciudad. Y digamos que fue una cosa que me encontró a mí. Yo no... cuando terminé mi carrera no... nunca pensé que la biblioteca pudiera ser ese escenario de construcción, de preguntas, de interacción, fue todo ese potencial el que me encontró a mí y que empezó a ser como una... y que produjo ese bello encuentro entre las inquietudes pedagógicas que yo tenía y que de alguna manera desterritorializó tanto la biblioteca como el aula. O sea, porque no la puso en ese espacio limitado de lo que debe ser el aula, ni tampoco en el espacio limitado de lo que debe ser la biblioteca, sin decir que eso desdibuje la esencia de cada una. Aquí en la Facultad de Educación hay una discusión muy interesante y sería muy importante como seguirla alentando aquí con los estudiantes de bibliotecología y es en qué medida o si ese rol de maestro, ese rol bibliotecario ejercido y encarnado por un maestro desdibuja el perfil del maestro. Para empezar a recoger... Díganme que esta respuesta la voy a enfocar en dos elementos básicos que proponen, el primero es que la relación de la biblioteca escolar con la pedagogía está centrada en la subjetividad, o sea, en la incidencia o el efecto que tiene la lectura como un acontecimiento en la subjetividad y un segundo elemento que señalaba Sonia referido al conocimiento o al contenido, es decir, a la construcción que se hace de un saber escolar o de un saber extraescolar que tiene unos propósitos particulares y eso mediado por una relación pedagógica, sea en los términos de Gallego Vadillo o en los términos de cualquier otro autor, hay una relación que media eso básicamente de dos maneras, uno, unos encuentros académicos regulados por lo que en el currículo se señala como las áreas, como las clases, digámoslo como lo que es lo obligatorio, y una categoría mucho más amplia que la categoría de práctica pedagógica. Y en ella, para seguir conversando, me surgen a mí por lo menos dos inquietudes. Una, porque lo oigo como en el fondo del discurso, ¿cómo no cosificar la relación de la biblioteca con los maestros o con los estudiantes en el sentido de que no se vuelva un asunto funcional, ¿cierto? Para, sino con, ¿cómo hacer una construcción con el otro? Si uno quisiera trastocar como un poco el orden de los sentidos. Y dos, ¿cómo permitir que la presencia de estos sujetos que están interactuando en la práctica pedagógica, que son maestros, maestras, estudiantes, sea una relación de sujeto a sujeto para volver a recuperar el término de la hospitalidad y no vuelva a ser una relación cosificada? Es decir, como en eso que Liliana señalaba, el deber ser, ¿cómo lograrlo? Y que Sonia lo planteaba, ¿cómo permitir que eso diera con la posibilidad de construir conocimiento? Que la biblioteca fuera también un escenario de proyectar ideas, de construir otros espacios y no solamente como de apropiar. Bueno, para esto creo que es muy importante darle participación y aquí vamos ya un poquito a la parte más gerencial de lo que es el manejo de una biblioteca, cómo se manejan los programas y los servicios de una biblioteca y es darle participación en la planeación y en el diseño mismo estratégico de la biblioteca a la comunidad educativa, en donde en ese plan de la biblioteca puedan participar no solamente los docentes, los profesores, sino también darle cabida a los estudiantes, reunir un grupo representativo de estudiantes según sus edades, según sus intereses, elegir como una muestra que pueda ser representativa de los estudiantes del colegio y también incluir a los padres de familia en ese diseño de esa planeación y hacer participativa hacia planeación y ya no solamente el desarrollo, la planeación como tal, sino el desarrollo de esos planes y por qué no incluir también a los niños dentro de los mismos programas. Hay ejemplos muy bonitos en donde casi que los programas surgen a esa raíz del uso que los niños le van dando a las bibliotecas. Entonces está por ejemplo algo que ocurrió muy lindo en la biblioteca del Colegio Palermo en donde allá se estaban yendo una serie de niñas que se sentían como un poquito excluidas del grupo y tenían ciertos cuadros pues de algunos trastornos. Entonces este grupito de niñas fue el que le quiso ir proponiendo a la bibliotecaria bueno, queremos dibujar, dime en qué te ayudo y se fue armando como un pequeño club entonces ya la bibliotecaria fue capaz de visionar esto y lo que ella hizo fue un programa donde no solamente participaban estas niñas que ya de por sí fueron las que hicieron nacer el programa sino darle cabida a otras niñas que también necesitaban como reforzar su propia personalidad y crear como unos asuntos de personalidad un poco más fuertes como unas características de personalidad más fuertes frente al grupo entonces es como también que el bibliotecario esté muy atento a que él no es el único que posee el poder el único que posee, bueno como yo soy, el bibliotecólogo que sé cómo hacer la catalogación yo sé cómo se ubican los libros, yo sé cómo se diseña un servicio y punto y así es y se acabó, sino que estar pendiente de hacer flexibles un poquito como esos servicios y esos programas y no solamente con los niños sino también con los mismos profesores que sean los profesores los que también entren a participar de esos mismos programas hay con profesores y hay muchísimos casos de profesores que ellos mismos inventan sus programas y empieza la biblioteca a potenciarlos Michelle Petit tiene un texto muy bello donde ella se hace una pregunta muy importante y es como cuándo se reconocerá o cómo reconocer el valor, la importancia que tienen los bibliotecarios y hace una reflexión bastante potente en lo que tiene que ver en esa interacción entre lo íntimo y lo colectivo que hay en la biblioteca y en la biblioteca escolar en particular ella dice que el espacio del aula es el espacio por excelencia de la sociabilidad el espacio de la biblioteca sin negar que también tiene esa posibilidad debe ser también el espacio de la intimidad porque a la biblioteca también van esos sujetos con preguntas muy particulares con maneras de apropiación de ese espacio muy particulares entonces creo que una manera de potenciar ese proyecto bibliotecario ese proyecto de biblioteca perdón es un bibliotecario muy atento porque digamos que tiene unas posibilidades distintas a las que otorga el momento de la clase y el espacio del aula y todas las delimitaciones y las posibilidades que tiene el aula creo que es muy importante que exista un bibliotecario que tenga las orejas verdes como diría Gianni Rodari, muy dispuesto a escuchar y también una gran capacidad de ver creo que en el caso de la biblioteca escolar es un proyecto que no solo tiene que reconocer la dignidad de la infancia sino que también debe reconocer la gran capacidad que tienen los niños para trascender las cosas obvias y superficiales en las que los adultos depositamos tanta seguridad la biblioteca escolar puede y debe tener en cuenta el universo particular de los que acuden a ellas debe hacer que surja las potencialidades de cada uno de los lectores más allá de ser una fuente de información debe suscitar la inquietud interior preguntas vitales de lo anterior se podría concluir que la biblioteca no solo es un sitio que informa sino que forma y que finalmente transforma es decir es un lugar apto para la metamorfosis es un lugar donde se puede cultivar la gran virtud del silencio necesaria para escuchar y discernir de manera más auténtica las inquietudes más profundas del corazón es un lugar al que los sujetos no deben llegar solo por obligación es un lugar propicio para los encuentros por lo tanto es propicio a los secretos y a los hallazgos singulares creo que es muy importante que la biblioteca dentro de la funcionalidad y dentro de la organización que debe mantener y que debe proveer y sostener tenga en cuenta esto tan particular y tan singular que pasa cuando los lectores se acercan a un libro o cuando los lectores se acercan a un bibliotecario para volvernos al asunto de la relación entre la biblioteca escolar y lo pedagógico han señalado yo diría dos figuras al menos de cuál es el papel de un bibliotecario, bibliotecario, bibliotecólogo o bibliotecóloga en las instituciones educativas en primer lugar tener como una actitud etnográfica una capacidad, una disposición de leer el contexto y la realidad para producir experiencias como en el ejemplo que señalaba Sonia entonces digamos lo que hay un compromiso también porque digamos lo que esa mirada no es solo una mirada bibliotecológica sino que es fundamentalmente una mirada pedagógica es decir también pensar que quien ejerce en la biblioteca tiene un papel pedagógico, un papel formativo ahí hay una primera tarea y la segunda función que deriva también de lo que ustedes señalan es como una especie de cartógrafo que presta señales para poder marcar el mapa que elabora cada quien pues en esas búsquedas personales, en ese universo particular del que hablaba Liliana entonces también estamos hablando de que la persona que está en la biblioteca escolar tiene un compromiso también pedagógico y una formación es decir no hay solamente una función técnica no hay solo una función de referencia sino que también hay una implicación en el acto mismo pedagógico y quiero que volvamos con eso es decir a través de esas dos figuras digamos una mirada etnográfica y un asunto cartográfico pues como de prestar señales, marcar, delimitar, orientar ayudar como a definir o identificar un camino al papel de la biblioteca al papel de lo pedagógico es decir, cómo teniendo estas claridades cómo lograr que en la realidad la biblioteca escolar pueda cumplir con un cometido pedagógico o sea en esa doble función de lo colectivo y de lo individual de lo subjetivo y de lo cognitivo pues que no se quede solamente en el enunciado sino qué cosas concretas hay que hacer en la biblioteca como proyecto o como práctica o como acontecimiento Bueno, una de las maneras también de ver a la biblioteca escolar así como asunto pedagógico es verla como una mediadora de ese proceso de formación y tener muy presente que no solamente se trata de un proceso de formación intelectual sino también de un proceso de formación de personas en donde el bibliotecario escolar tiene como esa única posibilidad que no tiene ningún otro bibliotecario de estar acompañando ese proceso formativo persona a persona muchas veces de seres humanos que llegan de 4, 5, 6 años hasta que tienen 18, 19 años y lo puede ir acompañando tiene toda esa gran posibilidad de ir haciendo ese acompañamiento volviendo al tema de ser mediador es como lo veníamos diciendo ahorita y como lo dijo muy bonito Liliana ahora tener esas orejas verdes muy grandes muy abiertas y estar atentos no solamente a las necesidades de información que esté demandando el currículo sino también a las necesidades de información que según el nivel de madurez de cada niño se vayan presentando como necesitan ir descubriendo el mundo ellos y no solamente ese mundo exterior que está dado por unas áreas de conocimiento bien o mal formadas en categorías, en materia sino que hay otro conocimiento adicional que el niño necesita tener y entonces como la biblioteca puede facilitarle a ellos no solamente material impreso sino en muchos otros formatos y además del acompañamiento del bibliotecario estar pendiente de aquellas cosas que el niño ha estado buscando para poder atender esas necesidades de información y de formación Bueno, esa siempre es como la pregunta la pregunta más retadora, creo yo porque uno a veces tiene mucha capacidad de ensoñar pero a veces le falta capacidad para volverlo un poco más práctico y volverlo posible yo creo que hay una cosa fundamental y es que en las bibliotecas escolares deben estar acompañadas por bibliotecarios apasionados creo que eso es fundamental porque las estructuras, las colecciones están, ¿cierto? y a veces a las escuelas llegan colecciones que terminan escondidas y arrumadas en el último espacio porque nadie sabe qué hacer con ellas entonces los recursos pueden estar, ¿cierto? en el formato que sea pero es muy importante la dinamización de esos recursos y la dinamización a través de la digamos de la presencia apasionada de un bibliotecario creo que sí estamos reconociendo que tanto en la escuela o que en la biblioteca escolar como un proyecto pedagógico hay transformaciones y hay interacciones si hay posibilidades de generar otras prácticas pedagógicas creo que es importantísimo que la escuela genere espacios reales de mutuas lecturas o sea, donde los maestros puedan hacer una lectura crítica de la biblioteca como proyecto y de la labor del bibliotecario y viceversa pero en la escuela deben existir escenarios y espacios concretos y reales para hacer esas mutuas lecturas porque finalmente es esa reflexión colectiva la que puede seguirle dando vuelo y darle aliento a lo que suceda en ese espacio y a que esas interacciones y esas experiencias vitales tengan un cause y tengan un lugar y se puedan retomar así como nos contaba ahorita Sonia y como muchas veces lo puede ver uno de manera individual o de manera colectiva cuando uno es bibliotecario tiene y tiene la sensibilidad en la mirada y en las orejas se da cuenta de todas las transformaciones pero la idea es que esas transformaciones no se queden como en el en el solaz y en la alegría de ese bibliotecario de manera individual sino que puedan tener unas implicaciones pedagógicas tanto en la biblioteca como en el aula Yo voy a recoger esto que hicieron para darle la palabra a las personas que están aquí un poco para que ya pasemos a otras preguntas porque hay unos elementos importantes que han señalado y voy a recoger estas últimas intervenciones como con dos expresiones de lo que ustedes señalan debería ser la biblioteca escolar de manera simultánea de un lado un espejo mismo de la institución educativa o sea de lo que allí se juega de los procesos de todo orden que se ven en una institución educativa y de otro una ventana una ventana que sirva para mirar también el afuera o sea no solo que devuelva una imagen sino también permitir otro conocimiento y que es una tarea ya hemos dicho bastante difícil sino solo por las complejidades que entraña la biblioteca escolar por las relaciones articuladas que ha de tener con el currículo como bien señalaban ahora sino fundamentalmente por el compromiso que tienen las instituciones educativas de formar entonces ahora sí las personas que están aquí que seguramente tendrán experiencias comentarios anotaciones o preguntas que podrán enriquecer la conversación y que podrán abrirnos como a otras dimensiones de lo que significa la biblioteca escolar yo me pregunto justamente por el rol del maestro yo estudio una licenciatura en lengua castellana la facultad de educación y lo que me pregunto es cómo justamente la biblioteca escolar puede convertirse en un lugar de acogida para el maestro un lugar de acogida que justamente lo forme y lo oriente para que vaya más allá del uso funcional que le ha dado a la biblioteca escolar por ejemplo ahí recuerdo una experiencia pues de hace años ya cuando trae como bibliotecaria en el parque biblioteca San Javier y recuerdo es que los profes se acercaban muy emocionados a nosotros y acordaban visitas con sus grupos para que trabajáramos para que leyéramos con ellos y nos decían bueno queremos trabajar de pronto un poco la diversidad un poco la convivencia escolar y chévere iban con su grupo y había varios casos unos simplemente dejaban el grupo con nosotros y se iban a descansar a dormir un retico o a quedarse afuera para darle más libertad al grupo pues allí con el bibliotecólogo y con la promoción de lectura otros se quedaban allí pero como si no estuviesen entonces como como cambiar eso un poco como formar al docente para que su rol no sea tan pasivo pero también para que no pues le quite el rol al promotor de lectura al bibliotecólogo o sea como hacer eso para que ellos puedan ir más allá yo pienso que una de las funciones la función primordial de la biblioteca escolar tiene que ver con la formación de lectores y esa formación de lectores pues va a permitir la participación que ustedes decían ahora hay que involucrar al maestro a la comunidad educativa como decía en elaboración de ese proyecto ahí yo creo que el maestro y la comunidad educativa va a valorar que cuando uno en el acto pedagógico uno está buscando esa transformación esa formación y el plan y el plan de lectura va a cubrir todas las áreas va a cubrir esa parte individual esa parte de contenidos si la parte esa entonces yo pienso que si hay un buen plan lector involucrado a toda la comunidad educativa se va a poder visualizar mucho el papel pedagógico de la biblioteca escolar pero ahí decían hay una característica es el perfil del bibliotecario que le ponga ganas y que comprometa toda la comunidad educativa en eso entonces para mí yo veo que realmente lo digo con sinceridad me ha gustado bastante esta parte porque lo han enfocado realmente no tanto en la parte técnica no tengo nada contra la parte técnica de la parte bibliotecológica sino es esa parte de formación que debe tener el perfil del bibliotecario la parte pedagógica que ha habido también una gran discusión es maestro o bibliotecario que es los dos entonces ahí debía haber para darse esa comunicación y debía haber un lenguaje en común cierto tanto el lenguaje del bibliotecario como el lenguaje del pedagogo del maestro en la construcción de ese proyecto de lectura para que realmente cumpla esa función pedagógica que es la transformación porque la pedagogía es esa reflexión que alumnos queremos que ciudadanos queremos entonces para poder lograr eso hace un par de años leía un documento de Ricardo Lucio y este hombre planteaba como dependiendo del proceso de formación que viva un maestro dependerán sus prácticas posteriores en la escuela ¿a qué voy? me parece que la institución encargada de formar los maestros tienen un gran compromiso en este aspecto ¿por qué razón? porque ¿cómo se le va a pedir? el maestro siempre se ha visto señalado porque no le gusta leer pero por Dios ¿cómo se le pide al otro algo de lo cual no ha vivido la pasión por ese otro por eso que nosotros le estamos pidiendo? entonces me parece que en ese sentido las instituciones encargadas de formar los maestros tienen una responsabilidad supremamente tenaz frente a esto que estamos pidiendo y cuando nosotros hablamos de un bibliotecario apasionado no es solamente un bibliotecario al que le encanta leer es que un bibliotecario apasionado que exige que conozca al lector que conozca sobre procesos de desarrollo que conozca sobre intereses dependiendo de los tiempos porque no nos digamos bobadas hace 10 años un muchacho de 12 años tenía unos intereses distintos a lo que tienen en este momento entonces el bibliotecario o sea la pasión ¿qué tiene que ver? una persona apasionada en este caso un bibliotecario apasionado implica conocer materiales de lectura conocer autores conocer procesos de desarrollo intereses y necesidades de los usuarios creativo frente a la oferta obviamente que debe de tener para para toda esa comunidad en general y en un caso particular en una experiencia particular ese bibliotecario tiene que ser una persona tan apasionada que finalmente tanto los muchachos como los maestros empiezan a pedir empiezan a pedir venga dígame cómo se hace esto y con el tiempo porque eso es un proceso a años usted va viendo que los maestros también se van acercando porque obviamente ellos no lo conocen porque no tienen por qué conocerlo porque las instituciones encargadas de formarlo no han hecho el suficiente esfuerzo para que lleguemos a eso que pretendemos y muchas veces pues siguiendo lo de Blancanelli también nos ocurre dentro de las bibliotecas escolares que vemos profesores que son muy apasionados por la lectura pero no logran ser conscientes que ellos también pueden ser esos mediadores que logren apasionar a los a los niños lectores o sea no llevan como esa pasión al aula es algo extraño dentro de las por así decirlo tipologías de maestros que a veces corta uno así como con machetazos esas categorías veo unos profesores que uno ve demasiado apasionados con la lectura son devoradores de libros pero al trabajar con los niños no logran como esa esa conexión de trabajo con la biblioteca entonces ahí pues volvemos a la pregunta inicial que me parece súper importante cómo hacer para que el profesor no se sienta anulado y no se sienta como un cero a la izquierda cuando se le invita a una actividad dentro de la biblioteca o el mismo profesor está interesado en que haya una actividad dentro de la biblioteca pues ahí la respuesta sería que o sea primero que todo vamos a ver qué paradigma tiene el profesor de lo que es ser un maestro cierto si es un paradigma de ser vertical yo tengo el conocimiento y lo derramo entre los alumnos ese profesor difícilmente va a ser el que se involucre con el bibliotecario a trabajar de manera cooperativa si es un profesor que muchas veces uno ve demasiado pasivo en el proceso de formación igual se va a hacer a un lado y va a dejar que el bibliotecario se defienda solo con el grupo pero también hay otro tipo de maestros que están involucrados y siempre como uno dice ahí en la jugada ayudando al desarrollo de la actividad dentro de la biblioteca entonces cómo hacer para que los que están los profesores que se hacen como un cero a la izquierda se logren involucrar con el bibliotecario creo que eso se hace desde la planeación misma de la actividad ya sea que sea el bibliotecario el que la proponga o que sea el mismo maestro que sea un más valioso el que la esté proponiendo y distribuirse los roles entonces el bibliotecario es absolutamente o sea ya damos por sentado que hay una biblioteca organizada que hay una biblioteca catalogada que los niños han recibido un proceso de inducción y que saben cómo defenderse la biblioteca y más o menos grosso modo de encontrar cierto tipo de información entonces ya estamos dando eso por sentado y llegamos a planear la actividad con el profesor entonces el profesor debe estar en lo suyo dentro de la actividad que es el conocimiento de la materia ayudando a que el alumno resuelva las dudas que tenga si estamos haciendo una actividad que tiene que ver con las ciencias naturales digamos estamos todos indagando sobre la célula y cada uno va a desarrollar su propia pregunta sobre la célula y va a resolverla con el material informativo que hay en la biblioteca entonces el profesor debe estar de la mano con el bibliotecario estar pendiente de todas las inquietudes que los alumnos tengan en el campo de conocimiento de la biología y también que los niños tengan claridad que el maestro es el que está con el conocimiento de biología pero quien tiene el conocimiento de cómo lograr acceder a una información que ellos están viendo en el catálogo pero que aparece la ficha bibliográfica de una manera muy extraña entonces ya el niño debe saber esto es un problema de información entonces necesito apoyo del bibliotecario voy donde el bibliotecario y le pido ese apoyo entonces se necesita es como desarrollar ideas de cómo hacer un trabajo cooperativo dentro de la actividad y comprometer al profesor dentro de la misma planeación y que al final de la actividad haya una evaluación sería muy bueno de la actividad donde no solamente o sea no son el profesor y el bibliotecario los que se van a sentar a evaluar son los niños los que van a coger un formato de evaluación que ya hayan diseñado entre profesor y bibliotecario sobre esta actividad entonces carita feliz si te sentiste bien carita seria si te sentiste regular y carita triste si no te sentiste bien desarrollando la actividad y tratar de obtener ahí retroalimentación sobre cómo corregir esas prácticas en la biblioteca para ir logrando como madurarlas y evolucionarlas más bueno yo retomaría algunas de las cosas que he escuchado creo que Blanca Nelly tiene mucha razón y es que es muy importante y por eso me parece maravilloso que hoy estemos aquí reunidos y seguramente estemos aquí maestros y estemos aquí bibliotecólogos estudiantes de bibliotecología porque creo que es fundamental introducir esa reflexión en la digamos en la concepción del bibliotecólogo y en la concepción del maestro en su proceso formativo y un poco superar esa dicotomía y esa rivalidad que existe y es que la escuela es el espacio de la apropiación del código de lectura y la biblioteca es el espacio para el placer de la lectura creo que tiene que haber una integración porque leer no es una cosa fácil y leer no siempre produce placer y tampoco es conveniente que nos quede como esa idea entonces creo que hay una tarea de las facultades tanto de bibliotecología como de educación y es abrir ese debate abrir ese debate y proponer espacios concretos como estos y materias concretas donde se pueda pensar el potencial pedagógico de la biblioteca escolar desde esas dos posibilidades como profesionales creo que una manera de superar también esa apropiación utilitaria que hace el maestro o que también hace el bibliotecario del momento de lectura o de las experiencias de lectura es que exista una vinculación vital con ese espacio o sea si el maestro no tiene una pregunta por la lectura si el maestro no tiene una pregunta por ese espacio bibliotecario va a ser muy difícil que movilice experiencias alrededor de ese espacio creo que lo que decía ahora también es muy importante y es que en el en el escenario educativo existan espacios reales de para hacer esas mutuas lecturas para para que se den esos debates para que se pongan sobre la mesa esas experiencias que suceden incluso a pesar de los maestros y a pesar de los bibliotecarios pero que nos están mostrando a todos el potencial pedagógico que tiene la biblioteca de qué manera garantizar que haya un acercamiento acertado al libro a través de la lectura en voz alta usualmente un bibliotecario bibliotecólogo tiene formación de lectura en voz alta de qué manera ese bibliotecario bibliotecólogo con ese saber específico que no lo tiene el maestro podría organizar también unos planes unos espacios de formación en los cuales entregue a los a los maestros también esas esas cosas esas herramientas que necesita porque en muchas ocasiones por ejemplo ese ese maestro el que tú decías lee como loco pero no tiene un adecuado acercamiento de ese vínculo con el entre el libro y el lector pero cuando a veces se le dan unos tips cuando a veces hay esos encuentros de formación uno siente que es un maestro que sale que sale que construye eso que él no no ha aprendido a hacerlo ¿por qué razón? porque no tiene por qué aprenderlo a hacer porque no ha tenido los espacios para construirlo entonces pienso que otra de las funciones del bibliotecario es de qué manera se gana dentro de la institución educativa esos espacios de formación en esos aspectos que nosotros necesitamos que se fortalezcan para poder lograr formar esos lectores que necesitamos y que eso no solamente sea una tarea del bibliotecario bibliotecólogo sino que eso sea una tarea de todas las personas que somos mediadores que hacemos una intervención con los muchachos con los padres de familia etcétera bibliotecas escolares es muy importante el trabajo en equipo y en equipo no significa en grupo nos juntamos cinco para hacer una tarea en equipo es conocer los intereses de todos para trabajar juntos por un fin común eso implica desde el bibliotecario bibliotecólogo como le queramos decir un conocimiento de la institución de los programas del pensum del proyecto educativo pero también de los intereses institucionales porque aunque hablamos de una tipología general biblioteca escolar dentro de ella podríamos hablar de muchas características de bibliotecas escolares porque hay muchas circunstancias particulares de metodologías de estudio de programas institucionales entonces en esencia es la conexión de un trabajo en equipo entre aquellas personas que tienen unos intereses comunes en la formación de las personas puede ser en la lectura yo voy más allá en la formación en la búsqueda de información en toda esa formación del conocimiento que va a tener unas personas que salgan a otros medios bibliotecarios como son las universidades como son los centros de investigación con unas capacidades mínimas que es la queja que hay actualmente que los estudiantes llegan a las universidades y no saben no solamente no leer sino que no saben consultar no saben apropiarse del conocimiento entonces eso la clave es que desde las bibliotecas escolares se haga un trabajo consciente de para qué se está formando y hacia dónde se están formando los lectores y las personas con intereses de conocimiento pienso hacer un poquito como una reflexión en torno a lo que han dicho y lo que dijo la profe y ella que no sé cómo se llama pero bueno en todo caso es un poquito también de lo que me he venido pensando y es precisamente en esa construcción pues digamos lo que colectiva pues que va de la mano de no sólo de los maestros sino de toda la comunidad educativa con la biblioteca ¿cierto? sea quien pues el que sea que esté allí bibliotecario bibliotecólogo u otro maestro pues que que esté ahí ¿cierto? entonces esa construcción va también como que o más bien que tiene que pasar por esas voluntades no sé si políticas pues entre esa comunidad educativa y pues el bibliotecario es enlazarse también y cuando hablo de enlazarse es hablar un poquito de la solidaridad y no pensarse desde desde su saber propio y es el asunto de como zapatero a tus zapatos es decir vos sos bibliotecólogo yo soy maestro y vos dedícate a lo que te tenés que dedicar y yo pues a enseñar en el aula solamente ¿cierto? entonces el asunto pues un poquito más como de la solidaridad y más en un asunto como es el pedagógico pues que finalmente pasa entonces por esa transformación desde la formación que se quiere dar tanto en las aulas como dentro de la biblioteca y esas voluntades también pasan entonces como se ha concebido el sistema educativo acá en Colombia ¿cierto? y es que poco le importa pues asumir una conceptualización que vaya más allá de la reproducción y también entonces ahí miramos el asunto de que yo lleve a mi grupo y lo deje solo en la biblioteca porque es el bibliotecario quien tiene que asumir la responsabilidad en una hora del cuento y yo me desentiendo de eso como maestro precisamente por eso de zapatero a tus zapatos entonces yo creo que tiene que haber más un poquito de solidaridad entre ellos ¿cierto? entenderse eso puede sonar muy no sé utópico lo que sea pero yo creo que si se piensa de esa manera entonces se podrían hacer buenas cosas en términos pedagógicos desde las bibliotecas desde la misma institución educativa pero repito no tiene que ser una sola articulación de maestros con bibliotecólogos o bibliotecarios sino de toda la comunidad educativa quien asuma esas voluntades políticas también pasa por directivos porque cuando hablamos de educación de comunidad educativa no hablamos solo de maestros estudiantes pues hablamos de padres de familia también hablamos del rector ¿cierto? de los coordinadores entonces es un poquito también que enfoquemos el asunto de la solidaridad en ese aspecto hay un primer elemento que quiero señalar pues precisamente como el primero como el más importante retomando lo que decía Liliana de la biblioteca escolar como un proyecto fronterizo y en este caso ubicado digámoslo como en la intersección de dos áreas o de dos disciplinas que son la pedagogía y la ciencia de la información lo que demanda un poco como decía Blanca Nelly responsabilidades para ambos lados ¿cierto? no es solo que maestros y maestras deban saber del tema de la biblioteca escolar sino que también para quien se forma en bibliotecología es menester saber de asuntos pedagógicos y educativos ¿cierto? entonces como como encontrar esos lazos de solidaridad que señalaban ahora para lograr dar con un proyecto conjunto pues que es central exactamente un segundo elemento es queda claro cuáles son los retos que tiene la biblioteca escolar frente a los sujetos que están vinculados a la práctica pedagógica como en dos niveles diferentes de interacción pero también de intervención y que hay que hacer allí un tercer aspecto es retomar el término de hospitalidad y acogida como hacer de la biblioteca un espacio cálido un espacio central un espacio que ayude como señalaba Sonia al otro a construirse y que no tenga una pretensión de fabricación del ser humano que hay en la escuela es decir como renunciar a la sobredeterminación que a veces se exhibe de manera un poco obscena frente al otro o sea como de querer que sea algo por un camino específico un cuarto elemento que creo que queda pendiente y que seguramente será tema de otras reflexiones en este mismo seminario permanente es cuáles son las implicaciones que tiene la biblioteca escolar en la transformación de las prácticas pedagógicas como bien lo señalaban es decir cómo contribuye eso a pensar que hay otras metodologías que hay otras estrategias de enseñanza que hay otros métodos posibles de explorar y que la biblioteca en eso es un elemento que tiene una gran riqueza para ofrecer sí y uno más pues que no lo puedo dejar de mencionar digámoslo por ciertas vinculaciones académicas es cómo lograr que la biblioteca escolar no esté centrada única y exclusivamente en la cultura escrita sino que en un país como Colombia que ha hecho un reconocimiento constitucional a lo multietnico y a lo pluricultural hayan otros formatos y otros sistemas de representación que también tengan cabida en la biblioteca y que eso también tenga un lugar epistemológicamente válido para referirnos a eso es decir no es sólo que el libro escrito sea la representación máxima de lo académico sino que hay otras producciones orales que también tienen sentido en un país insisto como Colombia bueno no resta sino agradecerles a Liliana a Sonia por supuesto pues quedan más inquietudes que certezas en esto y esperamos que en un próximo seminario podamos abordar nuevamente las preguntas que quedan acá para seguir pensando sobre el tema de bibliotecas escolares muchas gracias chau